El objetivo de la Dirección de Tránsito es facilitar el proceso que culmina el 31 de marzo. Con tarde el día lunes 6 de marzo vamos a estar trabajando ya en el estadio, en el mismo galpón que año a año recibimos al público. Y bueno, ahí se aumenta la dotación de personal, también se aumenta la dotación de cajas. Tenemos atención preferencial para lo que es tercera edad, embarazada y discapacidad. Y bueno, se trata de tener también a mano lo que es compra de seguros, compra de fotocopias o plastificado, etc. Lo que el contribuyente requiera, también se trata de que estén cerca nuestro para que puedan hacer más rápido y expedito el trámite. Osorio también dijo que las personas que tienen pago de multas e infracciones pendientes, la deuda se agregará al pago del permiso. Bueno, aquellas personas que presentan deudas por el registro de multas no pagadas, nuestro sistema nos avisa, hay un bloqueo que se hace y la persona tendría que pagar las multas más el permiso de circulación. Que ese registro quede en el permiso también de que pagó las multas con el detalle que corresponde. Ahora sí, la persona señala que ya las pagó, que puede suceder, tendría que traer los comprobantes de pago de esas multas. Y así nosotros las podemos rebajar y él pagaría su permiso solo. Actualmente, la dirección de tránsito atiende a 280 personas diariamente. Recordar que para renovar el permiso de circulación, debe presentar el permiso anterior, revisión técnica y certificación de gases y el seguro obligatorio. Recordar que para renovar el permiso de circulación, debe presentar el permiso inferior, Gracias.